Los ciudadanos de Sonora pueden estar seguros que el día de hoy vamos a poner a su servicio la mejor tecnología para poder seguir dando la lucha y combatiendo esta enfermedad que tanto daño nos ha hecho. Le doy las gracias a todo el personal de este hospital, que cada uno de ellos es excelente. Para mí me han atendido muy bien y estoy muy agradecida de todos. Y también decirle a mis compañeras, compañeros que están pasando por la misma crisis que yo, que le echen ganas. Que le echen ganas porque para atrás ni para agarrar vuelo, ¿verdad?